Se presentaba una nueva jornada contra el Real Madrid en Sabamés, en la cual además había beneficio el resultado del día anterior en el Granada-Valencia, de cara a que el equipo podría escalar algún puesto más en ese intento de llegar al objetivo europeo. Y bueno, en la primera mitad el equipo ha trabajado bien, con un Real Madrid que ha llevado el mando, sobre todo en posesión, sin demasiada profundidad, porque el Atleti estaba trabajando bien en esos conceptos y sobre todo cómodo desde ese repliegue y desde ese bloque bajo, esperando salir con un fútbol más directo, si enganchaba con Williams que hoy no ha estado del todo acertado y no ha podido explotar esa velocidad ni ese concepto de ataque. Y bueno, así se han ido las tablas al descanso. En la segunda mitad el partido ha estado más abierto, más ida y vuelta, más opciones para unos y otros, no con demasiada claridad, pero sí con acercamientos a Arias, hasta la controvertida decisión del penalti que ha pitado el VAR y que ha condicionado muchísimo el partido. Sergio Ramos marcaba el 1-0 y a partir de ahí ni los cambios en el equipo ni las posibilidades de juego con un fútbol más impotente y con más corazón que cabeza, pues no ha conseguido igualar y no ha conseguido sacar nada positivo.